Hola chicos y chicas y amigas, un nuevo video de Godzilla Calle de Versos Bueno, se preguntarán porque hoy día estamos de nuevo en el canal del panda porque yo Y es porque, bueno, yo me lo, si creo que hubiese sido el sábado, no, la verdad es que ya me olvidé cual día fue Pero bueno, pero bueno, pero bueno, vamos a distraer eso, bueno, fue hace cuatro días lo había subido Bueno, había subido el episodio de dos de su serie de Inno Versos que recuerdo que el otro día estaba reaccionando Ah, el primer episodio que era el de Inno Versos, Mega Raptor Versos, Pugginasaurus, 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 Pugginasaurus Y pues ahora, de hecho, la parte 2 que ahora es Sukumibos, Pugginasaurus, 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 Pugginasaurus Y ahora vamos a reaccionarlo, la cuenta de 1, 2 y 3 Pero antes de comenzar con el video, te recuerdo que se estrenó la serie Prehistoric Planet en la plataforma de Apple TV De Apple TV+, y por cierto, si tú no tienes esta plataforma, no te preocupes, ya que en mi comunidad Puso una publicación de un video, el cual en la descripción te lleva un enlace El cual es para que puedas ver el episodio de una serie llamada Costas Completo Y bueno, ahora sí, vamos con el video ¡Ya! ¡Ay, te estoy jugando! ¡Eso se lo puso! ¡Eso se lo puso! ¡Eso se lo puso! ¡Ah, creo que esto es como una especie de Dinosauros Royal! Es como una especie de Dinosauros Royal esto, creo Que el mismo dinosaurio que ganó el episodio 1 Luego va a pelear con el nuevo dinosaurio que aparece en el episodio 2 Bueno, así creo que, no sé si me entienden, pero yo creo que... ¡Eso se lo puso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!